Una escena muy común por estos días es la de miles de animales que se encuentran en las calles en estado de abandono. La insensibilidad y el maltrato son las principales problemáticas que afectan la calidad de vida de estos animales. Miradas tristes, cuerpecitos heridos y delgados por la deficiente alimentación, son escenas que pasan a diario frente a nuestros ojos indiferentes. Mi nombre es Laura Alejandra Lozano, tengo 21 años, soy vicepresidente de la corporación Vía Animal, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de rescatar animales que han sido maltratados, abusados y buscarles nuevos hogares. Un centro de opciones es un lugar donde una familia puede ir a un lugar a escoger un animal que ha sido abusado, que ha sido maltratado, con la posibilidad de brindarle un hogar y de salvar una vida que lo necesita más que cualquier otro animal. Las fundaciones principalmente están formadas por una o dos personas, que es la presidenta y la vicepresidenta, que son las encargadas de manejar todo generalmente. Donde van los animales en hogar de paso, se encargan de los eventos, por ejemplo, los estantes, los centros comerciales, o de conseguir voluntarios que valgan la pena, hacer las entrevistas. Y todas las fundaciones tienen la posibilidad de que entre gente nueva, que son voluntarios, que pueden ayudar siendo hogares temporales, difundiendo, apadrinando, sacando a los perros a pasear, adoptándolos, dando donaciones. Cualquier persona, de hecho, puede ser un voluntario, solamente es que tenga ganas de ayudar y que nos diga con qué cosas nos puede ayudar, cuáles son sus facilidades. Los animales a la fundación pueden llegar de dos maneras. Primero, hay personas que nos llaman, vienen a nosotros y nos dicen, encontramos un perro atropellado o maltratado, y si nosotros tenemos la posibilidad, lo recogemos. Lo más importante para nosotros es que la persona tome conciencia. Entonces, no es solamente que nos entregue el animal, sino que venga, que nos ayude a cuidarlo, que dé una donación, que nos ayude a difundir o encontrar un hogar, para que la gente tome conciencia, no sea solamente dárselo a una fundación y deshacerse de ese problema. Las personas que quieran ser voluntarias tienen varias opciones. Primero, ser hogar temporal, que como no tenemos albergue, sería cuidar al animal por determinado tiempo. Nosotros corremos con los gastos de alimentación, de techo, salud, todo lo que el perro necesite. Solo es poner la casa porque como el animal no tiene dónde estar, Segundo, puede ser, puede apadrinar. Entonces, colabora con la alimentación del perro, puede ir cuando quiera a visitarlo, a sacarlo a pasear, tenerlo una tarde, cuidarlo, pero no es la necesidad de tenerlo en la casa porque hay mucha gente que no tiene esa facilidad. Otra manera es ayudando con donaciones o difundiendo, mostrando las fotos de los animales que están en adopción para que más gente conozca, porque de hecho no mucha gente sabe que hay perros en serio que se pueden adoptar y que a dónde pueden ir estas personas a adoptar, ¿sí me entiendes? Lo que hacemos nosotros con los animales que tenemos en nuestro poder antes de entregarlos en adopción es brindarle todas las comodidades que se le han sido negadas a ellos durante toda su vida, principalmente cariño y estabilidad emocional, tranquilidad, que los animales estén estables, que tengan comida, que puedan hacer mucho ejercicio para que puedan botar todo, pues la ansiedad, la rabia, el temor, todo. Y que conozcan mucha gente, los exponemos a muchas situaciones para conocer también más al perro, si el perro se lleva bien con otros animales, se lleva bien con niños, con extraños, con también los gatos, que sea un gato que se lleva bien con otros gatos o con niños, y dependiendo de las características, al momento de adoptar le decimos al adoptante, este perro es así, este gato es así, le gusta esto, no le gusta esto, y si la familia se acopla a eso, decide si lo ha adoptado o no. Físicamente los animales que llegan a la fundación son animales que han sido abusados, o sea animales que han sufrido, ya sea físicamente con heridas, cortes, fracturas, atropellados, o con problemas psicológicos, que son animales que han sido sometidos a situaciones fuertes y que no han podido salir de ese estado, entonces son animales que están inestables, y lo que hacemos nosotros es principalmente buscar curarlos físicamente, vacunarlos, desparasitarlos y esterilizarlos, que es como se entregan los animales. Y de ahí se pasa a la parte psicológica, qué problemas tiene, si es inseguro, si es agresivo, si es temeroso, curamos esos problemas y depende de eso, encontramos una familia que se adapte también a las características que tiene ese animal. Si sales a jugar o a caminar con tu mascota, ayudas a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de obesidad. Se ha demostrado que las mascotas generan un efecto positivo, psicológico y emocional en personas con enfermedades crónicas, permitiendo hacer más llevaderos su padecimiento. Cuando ingresa un perrito a la clínica que la traen las fundaciones, lo primero que hacemos es una evaluación general. Tratamos de mirar en qué condición física y clínica se encuentra el perrito o el gatico que nos traen. Las primeras preguntas que hacemos siempre es, como no se sabe nada del perrito o del gatico, es averiguar de dónde lo recogieron, en qué situación, porque muchos vienen de basureros, de la calle, atropellados, en diferentes presentaciones llegan acá. Ya cuando los tenemos acá, hacemos una evaluación clínica general, donde evaluamos la parte de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, mucosas, ganglios, palpamos abdomen, miramos que no hayan problemas osteomusculares y problemas respiratorios. Eso es lo que más que todos revisamos. Vamos a hacerle la evaluación clínica a ella y vamos a mirar qué encontramos. Como podemos ver, tiene unas mucosas limpias, unos dientes limpios, unas mucosas rosadas húmedas, sin ningún problema, ojos normales, no hay ningún ganglia normal. Vamos a mirar la frecuencia cardíaca y respiratoria. Vamos a tomarle temperatura a ella. Pues esa es como la evaluación clínica que se hace con ellos, ¿cierto? Mirar a primera instancia qué condición física y clínica presentan. Ya después procedemos a hacer muestrecitas de sangre para unos exámenes para poderlas operar. A los ocho días se vacunan y a los ocho días de esa vacunita ya procedemos a la parte de la esterilización. Eso es lo que hacemos acá en la clínica. Después de la valoración clínica y física y después de la vacunación de acuerdo a la edad que habíamos determinado, seguimos ya con la parte de la toma de los exámenes, de acuerdo también a la edad. De acuerdo a cómo salgan los resultados procedemos a esterilizarla. Si es macho es a castrarlo y si es hembra pues a esterilizarla, a realizarle la OVH. Es muy importante para los perritos que se van a dar adopción castrarlos o esterilizarlos porque lo que menos queremos es que hayan nuevos animales en las calles porque muchas veces por embarazos no deseados, a veces se dan en adopción razas puras y los adoptan más rápido que los criollos porque los quieren para crías, para sacarles provecho y plata. Entonces todos sin excepción se entregan castrados, se entregan operados. Las condiciones de vida de los animales callejeros marcan una diferencia en su comportamiento en relación a la de las demás mascotas de compañía. En ocasiones llegan a las fundaciones animales con casos severos a nivel psicológico y con comportamientos agresivos. Es por esto que es necesario recurrir a técnicas de corrección de conducta para que las familias se lleven a sus casas una mascota equilibrada y con una buena relación en el entorno. Mi nombre es Daniela, yo trabajo con perros, tengo una universidad para canes y otros animales. Cuando digo otros animales me refiero también a gatos, también los pájaros, les enseño a salir de la jaula. Mi principal labor en la fundación es ayudarles a los perritos que llegan a mejorar su relación con el entorno porque llegan muchas veces con problemas psicológicos, de comportamiento que es necesario educarlos y enseñarles a comportarse bien antes de que lleguen a un hogar para poder que sean más fácil adoptadas. El primer paso cuando llegan a mi casa es la socialización con otros perros. Empiezo presentándoles toda la casa sin soltarlos, siempre están en un lugar donde siempre están controlados, salen todo el día a pasear para calmar mucho sus ansiedades. Los paseos son muy necesarios, todos los perros lo necesitan para poder tener una vida tranquila, muy estable. Los requisitos para adoptar principalmente es que la persona sea mayor de edad, que todos en la familia estén de acuerdo. Se le pasa un formulario de adopción con las preguntas básicas como con quién vive, dónde vive, si tiene otras mascotas, si hay personas alérgicas. Una vez que la persona llena todo este formulario, nos comunicamos con ellos y hacemos una entrevista personalizada para conocer a todos los miembros de la familia y que ellos conozcan al animal a ver si congenien. Si nos gusta la persona, si la persona cumple con todos los requisitos, si no hay personas alérgicas, si todos están de acuerdo, si tienen los medios económicos para atender al animal, se le entrega al animal y se sigue un proceso de tres meses y de un año mirando que el animal se haya adaptado, de que la familia esté contenta, de que todo haya salido bien y que el animal haya quedado en un buen lugar. Tener una mascota en casa y cuidarla ayuda a la madurez de los niños, pues fortalece los valores como la responsabilidad y el compromiso. La tenencia responsable de una mascota se constituye en alimentación adecuada, vacunaciones, desparasitaciones, compañía, aseo y actividades recreativas. Mi nombre es Alexandra Mendoza. Yo me di cuenta de las fundaciones a través del Facebook. A partir de ese momento, pues me di cuenta que podía servir como hogar de paso. En ese momento yo no sabía de fundaciones o de hogares, pues así. A través de esa fundación, serví como hogar de paso a Salomé. Cuando llegó a Salomé a mi casa, estaba embarazada. No sabíamos que estaba embarazada. Entonces, cuando ya tuvo sus cachorros, los otros también se dieron en adopción y yo me quedé con Sofía. La necesidad, pues, que yo tuve como de adquirir como un animalito era como... Siempre me han gustado los mascotas, siempre me ha gustado tener animales. Otra posibilidad, pues, que yo tenía era que, pues, yo vivía sola y le podía brindar el amor que tenía a una de las mascotas, sin saber que ya iban a llegar dos a mi casa. Siempre me han gustado los animales. Cuando estaba pequeña, pues, nunca pude tener un animal. Entonces era como esa... Yo veía un perrito en la calle y yo, ¡ay, qué pesar! Y le daba comida y le daba algo, pues, de beber o algo. Entonces ya cuando me independicé, yo dije, no, yo quiero... Yo tenía mucho tiempo libre en esa época. Yo trabajaba hasta las 3 de la tarde y yo decía, no, el resto de la tarde le puedo dedicar de pronto a una mascota. De pronto en ese momento mi prioridad no eran hijos porque clínicamente no podía tener hijos. Entonces yo dije, voy a conseguir una mascota. Y ahí fue cuando tomé la decisión de, a través del Facebook, de pronto interesarme de varias fundaciones, en qué consistían, qué requisitos tenía, qué me tenía, o sea, qué compromisos tenía que hacer. Igual, yo ya conocía a las muchachas de la fundación, pero igual me tocó llenar un formulario que ellos tienen, con quién vivía, qué hacía, quién iba a pagar los gastos del perro, en caso de una enfermedad, qué podría hacer por el perro. Igual les he servido muchas ocasiones como hogar de paso. La más juiciosa de todos es esta, es Sofía. Sofía es tranquila, es juiciosa, es muy tierna, es muy obediente, jamás ha hecho un daño. Sofía más o menos tiene conmigo 6 años. Salome es la más necia de todos. Ella es ciega en este momento, hace más o menos un año se quedó ciega, tiene cataratas. Yo he averiguado también pues como para tratarla de operar, pero no me garantizan la operación, a pesar de que ella tiene en este momento una vida 100% feliz. El Nacho, Nacho lleva conmigo más o menos 3 años, a pesar de su agresividad pues ya él ha cambiado el comportamiento mucho, ha cambiado en ocasiones pues sí, como que no le gusta, eso sí, no se le toque la comida, porque él es muy territorial, es demasiado mimado, adora a mi mamá, vive pendiente de ella, mi mamá en este momento está un poquito delicada de salud y él es el que pues prácticamente está como con ella cuidándola, se la cuesta, mientras que mi mamá estuvo en el hospital, no se podía que alguien se metiera en esa pieza, la cuidaba. Es más como el más mimado de todos, porque le ha faltado pues me parece que mucho cariño cuando impuso su desarrollo como cachorro. Bueno, la relación que tiene pues Manuela con mis otras, pues con las mascotas es total, o sea, cuando yo quedé embarazada de Manuela, yo tenía aparte de 3 perros, tenía otra para dar en adopción, o sea, que tenía 4, entonces tenía a Salomé, Sofía y otra que se llamaba Sara, Sara falleció hace más o menos 3 años, entonces adopté a Nacho, pero ella siempre ha estado en contacto con los perros, total, o sea, ella, es más, hace por ahí más o menos 20 días, mi mamá estuvo hospitalizada, salimos a la calle, se nos vino como un perrito detrás y ella inicialmente me dijo, mami, ese perrito no tiene ni papá ni mamá, porque no lo entramos, entonces me daba hasta risa, o sea, ella apenas con su corte edad, con sus 3 años, ya ella quiere entrar los animalitos, quiere cuidarlos, me ayudas a bañarlos, me ayudas a consentirlos, igual ya también se dio en adopción el perrito que cogimos. Los cuidados en general que tengo con los 3 es simplemente el baño, las vitaminas cuando la necesitan, si necesitan algún medicamento, afortunadamente los 3 han sido muy aliviados, los 3 en ese momento están castrados, que me parece algo fundamental, porque la idea no es estar teniendo perritos por todos lados, los baño cada 20 días más o menos, los mantengo cepillando, porque de todas maneras el pelo es fundamental tenerles un buen cuidado, bueno, de las vacunas cada año, como les dije, también los desparasito cada 3 meses, es como el cuidado que les tengo en el momento. Convivir con un gato o un perro en los primeros años de vida, ayuda a reducir el riesgo de contraer enfermedades alérgicas como el asma, la atopía y la rinitis. El lobo es el antepasado del perro doméstico, su evolución fue aproximadamente hace 14.000 años, son pocas las diferencias que existen en el comportamiento del lobo y algunas razas de perros. Hay muchos mitos y se habla mucho sobre cuando se va a adoptar un perro o un gato, de que algunos salen agresivos, de que algunos vienen con enfermedades o que nos transmiten enfermedades, casi todo eso son mitos, son mentiras, sobre todo en los felinos, en los gatos se habla mucho sobre la toxoplasmosis y por eso son más difíciles de dar en adopción, sobre todo cuando son adultos. La toxoplasmosis es una enfermedad que nos la transmiten tanto los gatos, como la carne cruda, como los vegetales mal lavados. Es más, es mucho más fácil adquirir la toxoplasmosis por carnes crudas, mal cocinadas y por vegetales mal lavados que por los mismos felinos. Entonces, en mi concepto, no hay ningún problema en adquirir o en adoptar un felino, un gato callejero, porque ellos totalmente, después de una buena evaluación clínica, de una buena evaluación física y hacer unos examencitos previos, podemos descartar cualquier tipo de enfermedades que nos puedan transmitir a nosotros. En cuanto a los perros que nos puedan transmitir enfermedades, casi siempre se habla de problemas de piel, sobre todo cuando vienen de la calle. También es un mito, ellos cuando vienen de la calle casi siempre los problemas de piel son por desnutrición o por sarnitas, por ácaros o por ectoparásitos, pero todos son tratables y ellos quedan muy bien, más o menos a los dos, tres meses están totalmente sanos y ahí es cuando se entregan en adopción. La influencia positiva generada por las mascotas cada vez va obteniendo más relevancia en la salud y bienestar de los seres humanos. La relación hombre-animal se ha convertido en una necesidad para muchas personas, reduciendo sus miedos y soledades. La inclusión de las mascotas en la familia permite que se generen afectos, convirtiéndose en una compañía incondicional. El beneficio principal de adoptar es salvar una vida, es esa satisfacción emocional que te da brindarle una casa a un animal que en serio lo necesita, no solo por tener un perro lindo o un perro de raza, se está haciendo algo, porque comprar una compañía de hecho no es coherente, sino asistir a un centro donde hayan animales que hayan sido abusados y que la gente no los quiera tanto por cómo se ven, porque son criollos, pero que es un animal que te puede brindar toda la satisfacción que buscas en un perro de raza. Entonces es como eso, además que los animales que son rescatados y los animales creyos tienen la habilidad de ser más agradecidos, de ser más cariñosos, más leales, entonces es como el principal beneficio de adoptar. El sentido emocional ha sido mucho, porque si no hablen ellos, uno siente el apoyo de ellos. Usted llega a la casa y salen los tres a saludarlo a uno. Bueno, lo que de pronto decía una amiga, por ejemplo, ella me decía, yo llego a mi casa y me dicen, hola, cambio mis perros, me saludan, me mueven la cola, todo. Si tú te sientes triste, si estás aburrida, el simple hecho de que estás como recarga de estrés, yo simplemente saco mis perros, me voy con mi hija y me doy una vuelta. O sea, eso para mí ha servido total. Por último, quería decirles que a las personas que tienen la intención en adquirir una mascota o en un futuro piensan tenerla, que piensen como primera opción en la adopción, ya que en las calles y en las fundaciones hay perros y gaticos que son juguetones, juiciosos, amables, cariñosos y están dispuestos a dar todo el amor por ustedes. Una de las prioridades que tenemos nosotros como fundación es concientizar a la gente de que un perro por verse bien o verse mal no significa que te vaya a brindar más o menos amor. Mucha gente por ver perros que están enfermos, que tienen problemas de salud, no los adopta. Entonces es como concientizar a la gente de que el amor cura más que cualquier medicina. Entonces brindarle al perro la oportunidad de demostrarle que en serio puede darle todo lo que la persona espera de él. Si una persona quiere una mascota, me parece que sería una muy buena opción adoptar un cachorro o un perro ya que tengan en algún hogar de paz o adquirir a un perro. Porque me parece que hay muchos perros que necesitan de ese apoyo, de ese amor, de ese cariño y que de pronto están en las calles en este momento o que están en una parte donde no los quieren. Me parece que es fundamental o que le pueden dar el apoyo que puedan tener. Combatir el maltrato, la crueldad y el abandono es el principal objetivo que tienen las instituciones protectoras de animales. La adopción va más allá de la obtención de una mascota. Esta lleva consigo responsabilidades que las familias interesadas deben tener presentes a la hora de tomar una decisión. Los cuidados médicos, la compañía y las actividades recreativas son necesarias en el desarrollo físico y emocional de nuestras mascotas.